La mitad de las tecnologías verdes se desarrollarán en la próxima década. Así lo asegura el consejero delegado de Nagas, Arturo Gonzalo, quien considera que los próximos años serán fundamentales en la transición energética. Esto significa desplegar gases renovables, el hidrógeno verde, la electricidad renovable, y esto requiere el desarrollo de nuevas tecnologías. Se estima que entre un 50 y un 70% de las tecnologías que necesita la transición energética están aún por desarrollar y Nagas quiere estar en primera línea en el desarrollo de esas nuevas soluciones. En el marco del evento Nagas Innovation Day, dedicado a la innovación y al emprendimiento, bajo el lema Súbete a la gránula de innovación de la transición energética, la presidenta de la Fundación Cotec y exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia y el fundador y presidente ejecutivo de Zubi Group, Iker Marcaide, consideran que en el reto de la descarbonización se debe aplicar una visión plural. Cambios culturales, cambios de procesos, cambios de organizaciones y cambios de las propias estrategias de las compañías. Y esto yo creo que va a requerir mucha colaboración, mucha innovación y mucho talento. Durante la jornada se presentó una nueva edición de Ingenia Energy Challenge, una convocatoria abierta dirigida a tres ámbitos como los gases renovables, la sostenibilidad y la industria 4.0. Con ello, Senagas busca soluciones disruptivas que contribuyan a la transición energética.